Con una camiseta del Corinthians en mano, Paolo Guerrero sorprendió al expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. El delantero salió de la Videna, donde está concentrada la selección peruana, y llegó hasta la casona de la Universidad San Marcos, lugar en el que el exmandatario brindaba una exposición sobre sus experiencias como líder del Partido de los Trabajadores de Brasil. Tras entregar la camiseta del Timao, Paolo Guerrero también le regaló una de la selección nacional. Sin brindar declaraciones, salió de la casona San Marcos y regresó a la Videna para continuar los entrenamientos con miras al Partido Perú-Ecuador de este viernes.